Buenos días, hoy os presentamos una vacante para una importante compañía en gestión de activos y asesoramiento inmobiliario que precisa incorporar a un abogado para la gestión de procedimientos de ejecución hipotecaria en sus oficinas de Barcelona. Como requisitos indispensables, necesitamos que tengas experiencia en gestión de procedimientos hipotecarios y que seas una persona dinámica, proactiva y con capacidad de trabajo en equipo. Si creéis que tu perfil sea justo a lo que estamos buscando, no dudes en enviarme tu currículum a iCanal arroba adashr.com o a través de nuestra web www.adeashr.com Muchas gracias y un saludo.